Música Estamos aquí en un nuevo video De mi hermana Escoge un cubo Aquí estamos Bueno ¿Qué color elegís? Acá ¿Cuál? Acá ¿Este pede? ¿Este? Sí ¿Ahora cuál? Acá ¿Qué color elegís? El color green No ¿Cuál? Ah 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 No ¿Este? Sí Muy bien Ahora ¿Qué color elegís? Acá Acá ¿Qué te doy? Ah No ¿Cuál? Ah No Acá ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es? Uy 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 Espera Ay Escribe una X A ver ¿Cuál elegís? Aquí ¿Este? Ay Qué bonito Acá 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 ¿Seguro que este? Sí Bueno Ahora mi hermana va a aprender a jugar Geometry Dash World Vamos a jugar Pailor Vamos a jugar Pailor Vamos a jugar Pailor ¿Cuál? A ver Pod Voulo ¿ Steve? Arr ¿Es que no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No tengo ninguna visita, pero ¡puedes ser el primero! Espero que te vayan bien ¡Adiós!